¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, vlog. Me han preguntado varias veces que por qué no hemos subido vlogs, porque honestamente se nos ha olvidado la cámara y pues de todo lo que pasó, de la pandemia y todo ese rollo, pues ustedes saben que todas las tocadas y los eventos se cancelaron. Entonces gracias a Dios ya estamos regresando a trabajar. Ya llevamos tres tocadas anteriores, pues esta va a ser la cuarta. Las otras les digo, no la hemos grabado porque se nos ha olvidado la cámara y no hemos querido grabar por eso. Pero yo sé que lo van a decir en los comentarios, que es muy temprano ese rollo. Pero pues tenemos que trabajar, ¿me entienden? Obviamente nosotros tomamos las precauciones necesarias y siempre manteniendo la distancia, pues sí, ¿me entienden? Respetamos al cliente y obviamente hemos ido a fiestas, hemos estado en fiestas que son de máximo 20 personas, 15 personas. Entonces no hemos estado como un evento grande de unas 50 o 100 personas. Pero ya los eventos ya ahorita ya están más que nada, entre comillas, a la normalidad. Y pues sí, nosotros ya estamos tocando, así que ya saben, disfruten este vlog, pongan un segundo cuando empiece la música. Ahorita vamos a ir a tocar hacia Los Ángeles, está como a una hora y 15 de camino, pero pues ya estamos listos, nos estamos esperando el chul para que nos vayamos. Y nada, la verdad estoy contento porque ya tenía rato que no les subíamos videoblogs. Porque pues desde que empezó con esto de la pandemia, pues nosotros, como les dije anteriormente, todas las tocadas se cancelaron, todos los eventos se cancelaron, nada más para nosotros, para todos los grupos, para todo. Así que, pues nada, gracias a Dios, ya estamos otra vez de regreso. Y les digo, siempre tomando las precauciones necesarias, lavándonos las manos, usando cubrebocas, obviamente para cantar. No usamos cubrebocas, pero en lo que nos transportamos, llegamos con cubrebocas y todo ese rollo. Así que, este, pero les digo, siempre tratamos de guardar nuestra distancia para que también el cliente no se sienta como incómodo y pues bien para nosotros. Así que disfruten el videoblog y pues nada, así que ya de aquí para adelante esperemos en Dios y todo vuelva a su normalidad y empezamos a subir más blogs seguidos para ustedes. Así que, ahí estamos y esperemos contar con su apoyo. Yo me estoy poniendo el uniforme. Hoy vamos a tocar con uniforme, pues lo que pasa es que el cliente nos pidió uniforme. O no, no fue el cliente este que nos pidió uniforme. Fue el que viene, creo. Pero todos vamos a usarlo de forma para que se vea más chido, pues, más profesional. Nada más. ¿Se me atiende? No sé. Creo que estoy subiendo de peso que el pinche cinto no me quiere cerrar. Creo, pero bueno. ¿Se me queda rato de nuevo, es de cinto? Están tocando la puerta, ¿no? Las píxeles. El reloj no sirve, ¿eh? El de arriba. En el reloj ya son las ocho. Pero en realidad son... Ahí está la hora. Y antes de irnos, vamos a componer una pizza, porque no hemos comido nada. Y pues sí. Nosotros vamos y tenemos que dejar a las crías con comida. Oh, estos tienen quesito adentro, mira. Sí. ¿Quieres? No. No ayudas tú, de verdad, ¿eh? No. No colaboras, en serio. Lo que pasa es que hay esta dieta. Según. No, sí estoy tratando. No, está bien buena. Lanchecita antes de irse. Cuando yo trabajo hacemos pizzas también. Más que honestamente... No dejan usar el teléfono ahí, sino de grabar. Pero bueno. Estoy en bueno. ¿Quién? Como siempre... Ya me están esperando. Yes. Ya. Ayúdame. Están zarzas, pues ya vamos ahora así tendidos. Ya llegó este vato. Tengo unos monstruos. Esta no es mención pagada. Así que, ¿eh? Vete pa'l chava. No sé siquiera pa' mí. Esto es lo que no andaba pensando. ¿Qué chava? ¿Cómo vas al 100? Seguimos aquí medio... Medio madreadones con la mano todavía. Pero al 100, ¿listo pa' tocar hoy? Chale chingadaso. Ya saben, lo bueno es que los dos siguen funcionando. Y este no se ocupa, pero pues... De acá. Somos chidos. Así que... Listo pa'l a tocar. Vamos a ver a qué sabe esto. ¿Qué es? Monstrico. Lo que hacemos diario, ¿no? No. Tómale. No, ¿por qué? Pueden tomar un foro y se me pueden poner la otra cosa ahí. Así que nos vemos más adelante. El tuyo aquí está también. Sí, pero yo estoy bien. Me vi el carrito en una píxel. Así que nos vemos más de ratito. ¡Suscríbete al canal! Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que trae abajo perfil Nunca faltaron los argumentos En su cintura portaba un buen fusil Solo se quedaron los recuerdos Que de buenos tiempos aquellos que a mí me tocó vivir Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo Pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas Ya fueran cortas o largas Era lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada Clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada No se asustaba de nada Pues así fue su perfil Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo Pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir Pero si ya eso fue Yo creo que tuve una mano de fuera Chava Cuando le amarre La tela viene abajo Métela Ayúdame la mano Ayúdale Manny Si como te digo Toca como te digo ¿Si entro? Si A ver como te quedó la mano ¿Cómo te quedó la mano con el yeso? No se mira ya Ay no se mira No se mira No se mira No se mira y la camiseta estamos aquí para acá afuera ya no estamos esperando a los otros chavalos ya estamos al 100 estamos listos nos faltan 15 minutos llegamos unos 45 minutos antes es para que tomen nota ustedes también con tiempo chaval sabes que te mirabas bien fresco así con los nuevos botones abajo sin pedo mira y luego si quieres para que se ajuste para que se vea más el pecho le pega unas grapas aquí la vacina para que se queden pegadas no saca a lo mejor al revés me va a atropellar un carro a mí listo ok y ¡Suscríbete! Y todo lo que tengo nada ha sido regalado Siempre le he chingado pa' tener lo que he dorado Aquí andamos al tirante, saben que yo no me rajo Siempre me ha gustado salir adelante Yo no ocupo de nadie pa' montarme en el volante Siempre he sabido atorarle, tengo gusto de los grandes Pasando de arriba abajo también sé cómo cuidarme Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La coquí, la coquí, la coquí en el mar hay una col, una col, una colina dando yo la vi. Que parece caracol, caracol, caracol y de pronto la coquí. No hay mal a loba del mar, me dicen los que la vieron. A mí a mí la yoga se me hizo rosa, no lloraron. No hay mal a loba del mar, me dicen los que la vieron. A mí ya en la zona se me empurró, se murieron de mi que yo te lo decía. Que no pude con la grama, aquí no se amanecía. Se pasa que sigue ti, se pasa que no, que no. Se pasa que tu marido no te lo hace como yo. Se pasa que sigue ti, se pasa que no, que no. Se pasa que sigue ti, se pasa que no, que no. No puedo enamorar porque estoy comprometido. Porque soy un borracho, vicioso y sin embargo. No te quieras que llego, un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, muy vicioso y sin embargo. No te quieras que llego, un amor yo me consigo. La muerte te dice que yo soy un borracho, muy vicioso y sin embargo. No te quieras que llego, un amor yo me consigo. No te quiero, no te quiero. ¿Qué puedo decir? No te quiero. No te quiero. ¿Qué puedo decir? Fueron de amor, ropa de diseñador, y en estilo el chavalón con un corte diseñador. Es el hijo del viejo, carros de buena racón, se escucha el botorón, la porquín y aventador. Son los gustos del viejo, las playas y el malecón, tirar par y odar el rol por la baja calipor. Rosarito es lo mejor, tiene muy buena visión, en las almas su pasión, al deporte se le impulsó, combateros mal y dolor. Hace el tiempo que no está con nosotros el estrella llano de papel, por lo llanos y la ilamán. Cuando todos comenzaban, venían como treinta caminetas formando las caravanas, y chales con doritos y las cortas para trozar de dolar. Fueron de saber que no siempre fue malo, un hombre de campo así era él, que mataron su retoño, y se le metió el demonio. Y ese día de la muerte del cuatro barco al viejo y barco a todos, y por otro día nos subimos contra ellos, le pusieron ese amor. Y ese día de la muerte del cuatro barco al viejo y barco al viejo y barco al viejo y barco al viejo. T Swift Medical Center Traían calírez cincuenta, cita milas ferranadas, bazo�ou thankuernos de chino, un peñán en trocas lenta. Y tomaron la quince sol, rumbo para Sinaloa, expulseron o reteras, a letra neuronal abocura. Al parecer el infier Pelearon más de una hora Ya sabemos Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se le echó a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Sentado en una hialera y escuchando Corregido de varios cuernos de chivo Volando de mis amigos Con un beso recorregado Todo lo que me ha sido Se me calentó el terreno Me buscaron por un agujoso de cargar Varias leyes por la muerte Me obligaron Y como si me fuera poco Aparriten a chacar No pierdo por temporadas Cuando me quedara la cara Se la oscura se me amanece De tratar de una chamba Yo no tengo quien me empujer Corito me aventuraba Que trombre se da valor Aquí se encuentra el presente Y les cantamos sus ruidos Porque pedazo paliente El sol ya está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado Dale al principio la fiesta Y yo erguí los motores De las tres cadenas El año nuevo llegaba Son amadas de trayecta Allí estarán cuatro grandes Esos bien son chacalosos Ahí le va a canisco Perro De hecho yo venía de canisco A nosotros Tras de sonora El nueve y siete y el diez Y el chaco anda a la obra Si nadie me puede tomar ¡Uh! ¡Perro! Qué amor, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios Bueno, toca sembrar Yo pedí un burrito Oscar, un burrito Y cuatro taquitos Este flaquito es de buen diente Yo soy como un chingo Aprovecho Y cuatro taquitos